Bueno Don Salvador, ya viene el tercer viaje al hospital y ahora conlleva este hospedaje Don Salvador Ah, sí, como le digo que hay que estar presente entonces no me puedo arriesgar ir el lunes temprano porque si me pierdo, pues ya quedo tarde, ya no me arriesgo Así es Don Salvador Y como ahorita ya es directo hacer los exámenes Entonces tengo que estar presente Como son varios que llegan a hacer examen, entonces cada quien tiene su horario Entonces tengo que estar presente para encontrar a los doctores que hacen los exámenes Y por eso tengo que irme mañana domingo Sí pues Me tengo que ir para estar allá Para estar de madrugada allá Entonces Don Salvador y Heidi se van a ir un día antes al hospital Es decir, un día antes van a pagar hospedaje ahí Don Salvador Y luego pues para que ya les quede cerca ahí el hospital Y no tengan que madrugar tanto con Heidi No haya contratiempo y para que también por mí pues aprovechar lo que se gasta también Si me voy a ir y voy a gastar y por gusto Por gusto, claro Como le dijera yo, no hay una solución en eso Sino que uno gasta por gusto Por gusto, exacto Entonces lo que se trata de no gastar por gusto Exactamente Aprovecharlo Aprovecharlo, sí Ok Don Salvador, entonces en este momento pues voy a entregarle mil quetzales De su primer viaje, digamos De, bueno, primer día del tercer viaje Si me hace favor entonces Jessica, por favor Ahí Jessica ya nos está auxiliando Dale pues Jessica Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Nuevecientos Sí Bueno, ahí está entonces Don Salvador para este tercer viaje como hospedaje de una vez con Heidi A ver que, ¿cómo nos va a ir Don Salvador? Muchas gracias licenciado y así a los que nos ayudan pues Para irse por la saldura de Heidi va Como les digo ya, ahí tengo todo ya las citas Entonces ya para el lunes es la cita de ella va Pero solo es ir a tomarle lo que es la ¿Cómo le llama yo? De los pies Y de lo que le había dicho del estómago va De los mejores De las de Giga Ok Entonces Eso se va a ir a chequear mañana Entonces la respuesta la dan hasta el día jueves Sí pues Y el jueves hay que viajar otra vez El jueves pues tengo que viajar Ahí sí que otra vez va Tendría que viajar un día antes, sería el miércoles Don Salvador Sí Porque me quería ir de una vez de mañana hasta el jueves Pero estaba viendo que es más gasto ¿Pero qué considera usted? ¿Será más conveniente así? Si no, se le da de una vez también y Y de una vez Pues la verdad como le digo Estaba viendo va Yo estaba viendo el presupuesto que es un poquito más caro Sí Porque donde me voy a, donde nos vamos a ir a quedar Y hay que pagar taxi también va Entonces Y eso es algo que es otro gasto más Y más la comida y más lo que uno tiene que pagar donde quedarse Ok Entonces es más Entonces cambio me voy a ir Y pago un pasaje y el taxi y vuelvo a regresar Entonces eso lo pago un tiempo Exacto Entonces va Si agarramos de lunes, martes, miércoles Jueves Jueves Ya son cuatro días de hospedaje va No creo que sea barato Sí, está complicado No creo que sea barato ¿Lo considera usted entonces así por parte digamos? Sí, sí Por mí sería bueno Aunque es un poquito más arriesgado Pero es un poquito más económico Ok De estar así Muy bien Salvador Pues entonces ahí estamos ya Para el tercer viaje Y pues posteriormente vamos a ver Qué noticias nos traen ahí de Heidi Y también vamos a colaborar ya con el cuarto viaje Sería bien Salvador Muy bien Salvador Está bien licenciado Ok Vamos pues Feliz viaje Y feliz retorno también Muchas gracias licenciado Que Dios lo bendiga A usted y así a la madrina Y la propietaria del canal Que Dios la bendiga por apoyarnos también Así en los videos Todo eso Pues que Dios la bendiga Yo sé que Dios la va a recompensar ahí también Muy bien Salvador Don Salvador ya está de vuelta De ese tercera cita Tercer viaje va don Salvador Buenos días don Salvador Buenos días Don Salvador por favor Le cuenta usted a los suscriptores Qué fue lo que le dijeron ahí los médicos Porque el único que tiene acceso a los médicos Es usted y Heidi Exclusivamente nada más No sé si se acuerda usted cuando le dije que solo eran exámenes que había que ir a Sí Entonces se le hicieron dos, tres exámenes Lo que era en traumatología Sí Y en cirugía Ok En cirugía era Los exámenes eran del riñón y de la vejiga va Pero lo de la vejiga no se lo pudieron hacer porque cuando fue el 16 del mes pasado Le hicieron un examen de urina que es cultivo le llaman allá abajo Ah sí Entonces ella salió con una bacteria en la urina Entonces no podían hacerle ese examen de la vejiga porque si a ella le iban a hacer ese examen Esa bacteria se le iba a ir para los riñones Entonces no quisieron lo que tienen que volver y hacer otro examen de cultivo otra vez Ah sí Para hasta que salga limpio pues Híjole ¿Qué tipo de bacteria es algo que tiene? Pues la verdad no me dijeron, no me dijo el doctor va Porque como la que hizo ese examen no dicen nada va Lo que dice es el mero doctor va Entonces como la mera cita de ella es este ¿Mañana? Mañana va Que mañana jueves Entonces ya mañana si realmente ella me van a decir que lo que ella tiene en los riñones Si tiene algo, unos piecitos pues Mañana se va a saber que es lo que nos van a decir Entonces es el único examen que no lo hicieron El único, vamos a ver aquí don Salvador Bueno pues aquí don Salvador nos muestra la orden digámoslo así Donde pues le hacen los exámenes aquí a Heidi Pero lamentablemente no se pudo hacer lo de la vejiga Porque don Salvador ya nos explicó que Heidi tiene una bacteria en el sistema urinario Bueno pues Solo me dijo la señora que me atendió para hacer los exámenes Me dijo que había que darle un antibiótico pero no me dijo Si pues eso tiene que decir el doctor en plan Entonces él lo va a decir el médico que lo está atendiendo Si pues aquí dice que hay que repetir el cultivo dice O poner nota riesgo beneficio Si porque ella no podía ser médico Yo no puedo ser médico Pero hay un riesgo que se le vaya el Como se llama la bacteria en los riñones Entonces ahí si yo voy a ser perfidicado Me dice yo iba a ser fregado porque si lo hago va a ser a mi orden Entonces no puedo hacer eso Entonces vaya usted me dijo Si yo le autoricen que lo haga lo voy a hacer Pero como ya no estaban los doctores Como ya ayer si nos llevó tiempo Porque son exámenes y como no solo uno hay que esperar Entonces me costó un poquito más va Pero entonces ya no pude encontrar al doctor para hablar con ella Si pues Entonces ahorita ya mañana si ya es la cita con el doctor Con ella va con el doctor Si pues ahí se presentan los resultados del laboratorio Me van a decir que lo que ya tiene Si se puede hacer el examen o no O se vuelve a repetir otra vez el cultivo O ya no va Híjole se está volviendo complicado va Si se está volviendo complicado pero Como le digo no iba a ser fácil Porque como ahí le dicen uno a uno Y le así Siempre hay Le mandan a hacer un examen a uno Le mandan a hacer otro Entonces Como no solo le vieron las piernitas Lo que ya le vieron Los examen que estaba pendiente Que era lo de la vejiga Si puede hacer un examen que venía atrasado Si puede hacer un examen que venía atrasado Si pues Pero lo bueno es que Ya se sabe por lo menos que tiene bacteria Y que le tienen que tratar eso Si pues le tienen que tratar Después tienen que ver lo de la vejiga en si otra vez Si pues Después ya le hacen otra vez el cultivo Entonces ya se le vuelve a hacer el examen que me habían mandado La vejiga que sigue suspendido Si fue el que sigue suspendido Híjole pobre Heidi entonces Si Le ha tocado duro Pero lo importante es que ya está ella Ahí si que con tratamiento ¿Verdad Don Salvador? Si ya primeramente Dios Ya mañana a ella le van a resaltar lo que Ponele las piernitas Mañana me dan el resultado también Porque ayer pase a rayos secos Entonces es donde ella le hicieron todo El tomo y todo eso Los huesitos Entonces Ya mañana me van a dar lo que Lo que ella tiene Si se puede hacer algo Ah ya De las piernitas Todavía estamos ahí en espera Entonces ya de la vejiga Si hay que Hay que esperarlo Que me van a decir mañana Si se le va a hacer otra vez el examen O antibiótico O antibiótico Si pues Ok un saludo Quiero agradecer grandemente a Guillermo Delgado y esposa Quiero agradecer también a Oscar Corona y Noemí A Ernestina Pérez Milagros Yerena Y Anónimo de México Quienes estas cinco personas Se han preocupado por la salud de Heidi Y de este aporte que ellos enviaron El día de hoy Vuelvo otra vez con Don Salvador A entregarle más dinero En efectivo Porque pues se gasta bastante Don Salvador Yo sé Que se gasta en viajes En comida Y en hospedaje Así que de parte de estos De estas personas de buen corazón Don Salvador Les voy a hacer entrega De otros mil quetzales Don Salvador Vamos entonces Cien quetzales Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Nuevecientos Y mil Esos billetes de último son de doscientos Ahí estamos Don Salvador Mil quetzales Muchas gracias licenciado Y así A los que nos han apoyado Pues Ajá A la salud de Heidi Sí Pues que Dios los bendiga Voy a repetir otra vez Don Salvador Guillermo Delgado Y esposa Óscar Corona Y Noemí Ernestina Pérez Milagros Yerena Y Anónimo de México Pues que Dios los bendiga Así que Es un poquito costosa Que se les quede el nombre Sí son bastantes Son bastantes Sí Pero como le digo Yo no los conozco Sino que Dios sí los conoce Y Él los va a bendecir mucho Va Yo sé que Lo que ellos han dado Pues Dios los va a devolver En bendición O sea Que si tienen trabajo Yo sé que Dios los va a proveer más Va Y si en el negocio Pues yo sé que Dios va a bendecir Ese negocio Porque es algo que Pues Hacen Por Heidi Va Y realmente Yo no había querido Tocar ese tema Va Porque Como le digo Es dinero que se gasta Va Como le dije Anteriormente Va Que Ya tuve la experiencia Yo de Viajar con ella Y con mi esposa Gastamos Me metí a deuda Se gasta bastante Por favor Me costó bastante Salir de esa deuda Va Pero gracias a Dios Pude salir Va Pero Con la ayuda De muchas personas También va Que cuando iba En la camioneta Me decían Mire Tenga por pasaje Va Entonces Es algo que Dios hace Va Si pues Entonces en este momento Pues yo recibo Algo de que Dios ha mandado De otro lado Va De las personas Porque Dios ha tocado El corazón A las personas De ayudar a Heidi En su salud Va Pues que Dios los bendiga Va Porque si quiere Mucho tiempo Fuimos el domingo Regresamos el lunes En la noche Va Y ya hoy Nos vamos a ir A mediodía Pues mañana Entra ella Otra vez Ahí con el doctor Va Entonces son vueltas Que hay que dar Pues Y gracias Por el dinero Que nos mandan Va Muchas gracias Por la bendición Y yo sé que Dios Los va a proveer Bastante a ellos Yo sé licenciado Pues que Dios lo bendiga Por hacer el esfuerzo Pues de venir con nosotros Va De lo que las personas Mandan Pues usted viene Y pues que Dios lo bendiga Va Al canal A la propietaria Va Que también Está ahí atento Pues Que Dios lo bendiga Muchas gracias Licenciado Muy bien Doctor Salvador Y hoy la casa Está vacía Está en silencio Hace falta La La presencia Aquí de los niños Pero es por algo bueno Porque ellos se fueron A estudiar el día de hoy Así que solo Don Salvador Se quedó aquí con Heidi Ya listo para Irse de viaje Así es Don Salvador Ahí están los niños ya En la escuela Sí Y hacen falta La presencia De los niños Don Salvador Sí porque Ahí están Haciendo bulla Y El día de la mañana Dejaron hecho limpieza Y se fueron Se fueron Sí Ok Sí así es licenciado Y hoy le va a tocar Quedarse solos ellos En la tarde Pues Porque Se va usted Sí ya saben Con Heidi Sí ya saben Su responsabilidad Y ya Ya hablé con ellos Pues ellos sabrán Cuidarse también También Sí porque es necesario Sí así es licenciado Ok Bueno pues esperemos De que todo salga bien Don Salvador Eh Siempre y cuando Haya una persona Que nos siga apoyando Aquí para Heidi Eh Vamos a seguir Con el tratamiento de Heidi Hasta donde podamos Don Salvador Eh También yo creo Que ya es conveniente Invitar a Alguna persona Que si quiere apoyar A Don Salvador Y a Heidi Para los viajes De la salud De Heidi Es como le llamo yo A este A este proyecto Salud de Heidi Eh Se pueden también ya Eh Comunicar con nosotros Al 502-5830-6986 Eh Lógicamente Tenemos que agotar Lo que los suscriptores Eh Que mencioné acá Eh Nos han proporcionado Pero también ya saben Que el dinero se va rápido Así que Estamos ya a tiempo Para Si alguien quiere Colaborar también Con la salud de Heidi Pues claro Que será bienvenida La ayuda Ya saben Estimados amigos Pueden llamar ahí Al canal de Manos a la obra 502-5830-6986 Bueno pues Don Salvador Vamos a ver Que noticias hay El día de mañana Ok Don Salvador Gracias 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 Gracias.